Ha sido uno de los asuntos que ha marcado los últimos 30 días en la ciudad. La ocupación de Huerta Tellez y su posterior desalojó, así como el intento de ocupación de Pasaje Fernández, han colocado este problema en primera línea de las preocupaciones de los ceutíes, también de los grupos políticos. Esta preocupación ha llevado a Ciudadanos a presentar una propuesta, ya anunciada, por la que ha requerido que las personas que hayan ocupado una casa por la fuerza queden excluidas de las futuras adjudicaciones de viviendas sociales. Entendemos, pues, y así lo proponemos, que se debe modificar el reglamento de adjudicaciones incorporando la exclusión expresa de estas adjudicaciones a aquellos demandantes que ocupen una vivienda ilegalmente y contra la voluntad de sus propietarios, ya sean estas públicas o privadas. Al mismo tiempo, se ha de encomendar a Invicesa la responsabilidad de actualizar el registro de demandantes de vivienda incorporando en él, incluso de oficio, estas informaciones. Una propuesta en la que ha encontrado el apoyo del Grupo Popular y del Consejero de Fomento, que, eso sí, ha propuesto una transaccional para que los servicios jurídicos estudien este asunto para evitar incurrir en una ilegalidad. Estamos totalmente de acuerdo con el sentido. Ahora, consultando con los servicios jurídicos y puesto que a esto no le hemos podido dar todo el tiempo necesario para trabajarlo, le propongo una transaccional en el sentido de que queremos dar traslado a los servicios jurídicos para que, en el sentido de la propuesta, den redacción adecuada para no incurrir en ninguna ilegalidad. PSOE, Caballas y MDIC han optado por abstenerse en este punto. Caballas ha señalado que, si se va a modificar el reglamento de vivienda, debe primero estudiarse la situación de este área en Ceuta, así como la de las familias para posteriormente estudiar esa modificación. Una reforma que, para MDIC, debería ser integral. Si lo que pretendemos es incluir una modificación reglamentaria para combatir la ocupación ilegal, para combatir situaciones que puedan ser similares, que ojalá nunca se repitan, como las que se han vivido en las últimas semanas de esta ciudad, lo suyo sería sentarse en una comisión de forma reflexiva, sosegada, estudiar bien cuál es el parque de vivienda de la ciudad, cómo están las familias viviendo en esta ciudad y luego incluir cualquier tipo de modificación reglamentaria. En cuanto al reglamento de vivienda en sí, yo considero que debería de cambiarse, pero en su totalidad. Íntegramente. El partido de Fátima MED ha señalado además que no se debe criminalizar a las personas y ha advertido que en cualquier caso, quien tiene que determinar si alguien ha cometido un delito es un juez, por lo que debería esperarse a las resoluciones judiciales para tomar medidas como la propuesta por Ciudadanos.